¡Papitas Angela! Por favor Tienes que empujarme a alguien de esa vez para que no caigan Ay, como le encanta que lo empuje No, ya... No Ya, escucha Aquí está, ahí se lo empujan, él empuja Pero, vas a caer... No vas a caer salado Vas a caer... Así, sí, así ¿Cómo, cómo, cómo? Ya te lo perdiste Uy, ¿qué te lo perdiste? Te cambió El que prefiere el director es que Camarona ¡Pero, pero! ¡Carajo, concéntrate! Mira Fíjate el punto en donde vas a caer Yo te voy a marcar el punto ¿Se vas a marcar? Sí ¿Lo vas a marcar ya? No, no, por favor No, por favor ¿Por qué parte? Mira la papita No, 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 no O la papita No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No era para poder ver todo esto ¿Ya? Este Chernobyl productor Madre Aire de mierda Huevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hazle un close-up, hazle un close-up, por favor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora sí, por favor Tú no puedes estar, tú no puedes, por favor Permíteme y yo no Me jodas, huevo Hay que irnos Me jodas Ya, yo lo voy a hacer, ayúdmote Todo por hacer al amor al arte Ya que estás por ahí, espírame la tela Un toque más que tengo que poner a la derecha Para la... La derecha Ya, ahí, ahí, ahí ¿Qué le voy a hacer? Pero ya se cagó del otro lado Ya te la reconchaste Hoy ya, maté cuidado Hoy me voy a terminar muriendo Hoy ya Me voy a terminar muriendo Efe, te llaman No, no, no llaman Se solicitan Solicito muchacho De color oscuro No, no, no Que le gusten los chocolates Que le guste el chocolate Y que cobren chocolates No Chocolates y coca Oye, que Oye, que Oye, que, como Eh, no puedes Tírate de panza No, coca no Tírate de panza Yo te ayudo No, no me has tirado la tela No, no me voy a imitar todo ¿Qué fue eso? Ay, que maldita Uy, que maldita La cagué La cagué No, no La cagué No, no No, no, no No, no, no Yo la sé de una serie Me dice Ya me maté Ahora sí Ay, muere Ahora sí, ahora hay que grabar la serie ¿Qué le sucede? Está como un sonando ¿Estás bien? Estoy con ganas ¿Qué hace cachai ahí? Yo no soy tan feo Yo no soy tan feo Yo no soy tan feo Yo me lo imaginé en la propaganda de la convivo y grita con ella jajaja 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 ese comercial fue lo maximo pero que pasa Piero comentarios oye a ver que que mierda que son pero estas poniendo lo de revés no 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 asi porque por el otro leo esta blando ya voy a tirarme yo por lo de ahi y voy a caerse espero que no se caiga este no la caiga esta es inevitable por eso hay que ponerlo abajo hay que ponerlo abajo el colchon alejalo mas